La compañía está conformada por un elenco musical que ya le tengo aquí detrás y uno de danza que se caracterizan por su gran profesionalidad y un alto nivel técnico, lo que se traduce en atractivos espectáculos inspirados en la riqueza cultural chilena a través de una puesta en escena delicada y elegante representativa de las costumbres y tradiciones del país sudamericano y que lo han hecho merecedor del reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta además con una academia de formación con más de 200 alumnos inaugurada en el año 2010 que tiene por objeto promover el estudio y la práctica de la música y danza de las distintas zonas de su país como las de las diferentes técnicas universales de la danza en la modalidad de cursos libres. La fusión de la técnica folclórica con técnicas universales de danza como danza clásica y danza moderna dan como resultado una expresión artística que conjuga la estilización, elegancia y delicadeza con lo más puro de su folclore, donde la expresión, energía y estilo son propios de su identidad cultural. Factores como la disciplina, la perseverancia, la pasión y visión de futuro han sido fundamentales en el desarrollo y crecimiento de este proyecto artístico llamado, como os decía, Valer Folclórico del Bío Bío o abreviándolo todo, Bafo Bío Bío. Han pasado por muchos festivales nacionales e internacionales en nuestro país. Bueno, pues han estado en Extremadura, en la región de Murcia, en Asturias, también han estado en Portugal y evidentemente en festivales internacionales de folclore de su país como Danza América y Quique, que es una ciudad costera del norte de Chile. Hoy nos traen una representación de su repertorio que han conformado en tres cuadros. El Rapa Nui, que seguro que os suena, muchos de vosotros, son ceremoniales, cantos y danzas de la Rapa Nui antigua. Luego un segundo cuadro denominado Aymara, que son tradiciones, cantos y danzas de la cultura precordillerana y altiplánica situada en el norte de Chile, en la que hombres y mujeres, a través de alegres y coloridas fiestas de carnaval agradecen a la Pachamama o Madre Tierra. Y Patagonia, es la zona sur austral de Chile, con danzas como el chamamé, la ranchera, el vals, la polca y el pasodoble con clara influencia extranjera. Aquí están con nosotros, en esta 38ª edición del FIF, el ballet folclórico del Bío Bío, Bafo Bío Bío de Chile. Un fuerte aplauso para ellos. Soy un pionero del sur austral, el fin del mundo vengo a cantar. Tantos alegres en mi acordeón, desde Coyhai que traigo el amor. Tantos alegres en mi acordeón, desde Coyhai que traigo el amor. Yo vengo con mis ovejas por esas fantasías, llevando a los animales, soy el arriero José. Hoy cantando muy alegre la ranchera y el chamamé, llevando a mi mate amargo, soy un chileno de bien. Llevando a mi mate amargo, soy un chileno de bien. Yo siempre llevo en el corazón, las melodías de mi rector. Voy por los valles, llevando siempre lindos recuerdos, arriero soy. Voy por los valles, llevando siempre lindos recuerdos, arriero soy. Yo vengo con mis ovejas por esas fantasías, llevando a los animales, soy el arriero José. Voy cantando muy alegre la ranchera y el chamamé, llevando a mi mate amargo, soy un chileno de bien. Llevando a mi mate amargo, soy un chileno de bien. Yo江al yStop, soy un chileno de bien. Refer Agániano, whatsoever니다 yo creo. Voy por las lectures. Voy por las familias, llevando a mi mate amargo, soy un chileno de bien. Es una noche, la noche,ings y los animales, von carne amargo, soy un chileno de bien. Senado mucho mate amargo, soy uno de mis a ti te ¡Gracias por ver! 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 Toma, Toma, este me brillastó Toma, Toma, ay mamita la mamá Toma, Toma, este me brillastó Toma, Toma, ay mamita mamá ¡Ya se va yendo el carnaval! ¡No! ¡Adiós queridos pueblos, hoy ya se va el carnaval! ¡Adiós queridos pueblos, hoy ya se va el carnaval! ¡Vamos cantando, vamos llorando, adiós hermano! ¡Adiós queridos pueblos, hoy ya se va el carnaval! ¡Vamos cantando, vamos llorando, adiós hermano! ¡Adiós queridos pueblos, hoy ya se va el carnaval! ¡Adiós queridos pueblos, hoy ya se va el carnaval! ¡Adiós queridos pueblos, hoy ya se va el carnaval! ¡Adiós queridos pueblos, hoy ya se va el carnaval! ¡Adiós queridos pueblos, hoy ya se va el carnaval! ¡Gracias! ¡Adiós queridos pueblos, hoy ya se va el carnaval! Aplausos 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 Mayutaki hangaroa, ekoro enua Araroa katopane Mayutaki hangaroa, ekoro enua Kota tangi atenga apoi, akareke aumite pani Aue, e aroha otematai Kota tangi atenga apoi, akareke aumite pani Aue, e aroha otematai Kata anai, datenai na pokoanga, mo hakamae hai toku araue Kota anai, datenai na pokoanga, mo hakamae Kota anai, datenai na pokoanga, mo hakamae Araroa katopane Mayutaki hangaroa, ekoro enua Enua, enua Enua, he, e korua Kota tangi atenga apoi, akareke aumite pani Aue, e aroha otematai Aue, e aroha otematai Aue, e aroha otematai Kota tangi atenga apoi, akareke aumite pani ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!